Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo es el fruto de tu energía, vamos a mirar la energía en el trabajo, la economía y en el amor, así que quédate hasta el final y comenzamos con ángeles y cristales y tenemos el cristal Malakita y nos habla de la prosperidad y dice así, se ha producido un cambio positivo en el flujo de apoyo divino. La divinidad te está escuchando, te está escuchando tus peticiones y tus oraciones y vamos Capricornio con tu energía en general, luego vamos a ir hablando del amor, de la economía, mira, tenemos acá cuando dije amor, salió esta cartita y nos está hablando como de encontrar una realización, una plenitud en tu vida sentimental, en avanzar hacia algo nuevo, en consolidar eso que tanto has pedido. Siento la energía, de la energía del emperador aquí, mira, energía del ángel de la fuerza, veo acá que donde tú estás muy enfocado en algo o en alguien y eso tal vez tenga que ver con tu situación, tu sueño a nivel de familia. Sí, veo que allí donde estás tan concentrado, tan concentrada, pondrás toda tu energía y vas a recibir tu recompensa y tu resultado. Energía de Leo muy fuerte, energía de cáncer también. Bien, vamos, mira, si tu signo ascendente es cáncer o independientemente de ello, te recomiendo que hagas esta lectura. Energía, vamos a empezar con la energía en el amor para Capricornio, sol, luna, ascendente o Venus, esta cartita en el amor. Una propuesta radical, un antes y un después que marca tu vida sentimental, energía de acuario, muy fuerte, géminis, libra, algo que marca. Mira, estamos hablando de una experiencia que hay un antes y un después y que ahorita va a ser de mucha felicidad para ti en términos sentimentales. Entonces, ¿será que esto empezó antes como una amistad, una amistad que se vuelve romance? Pues es alguien que viene como decir, bueno, ya, cortemos con, me siento muy feliz contigo, pero yo ya no quiero ser tu amigo. Ya no quiero ser tu amiga y démosle esto un rumbo nuevo. Me encanta estar contigo, me encanta feliz, pero quisiera compartir mucho más contigo. No quieres ser tan solo un amigo. Vamos a ver esas verdaderas intenciones de esta personita contigo. Bueno, yo veo aquí que esta personita está dejando algo, algo atrás, algo que le incomodaba de su vida, porque tal vez se siente más tranquilo contigo. Vamos a ver. Está dejando algo atrás, sí, pero por el momento como que el tema está en pausa, no quiere, está como protegiendo mucho como su integridad. En el momento está un poquito más pausado el tema, está, mira, está mucho más pausado porque, sí, esto tiene que ver con una ruptura, una ruptura que esta personita trae de su pasado. O sea, tal vez ya tenía otro compromiso, otra conexión, otra relación. Y pues esto también ha hecho que ustedes dos se puedan separar, se puedan estar un poco más distanciados. Por eso esta personita ha decidido alejarse porque está un poco prevenido o prevenida de esto que te quiere venir a decir. Entonces quiere tener mejor sus cositas claras, sus cosas claras, antes de venir a proponerte esto. Yo quiero que seamos un poco, algo más que amigos. Ustedes eran amigos, pero esta personita decidió irse porque tanto la conexión pasada o la tuya se encarga como de romperla. Esta personita quiere aclarar muchas cosas en su vida. Vamos a ver qué es lo que necesita aclarar, de qué se está alejando. Pues mira, esta cartita se giró, tenemos el caballo de espada. Necesita aclarar algo rápido. ¿Qué necesita aclarar? Sus emociones, sus sentimientos. Hay una pérdida sentimental y emocional que tiene en su corazón y que esto le ha decidido, ya decidió dejarla atrás. Sí, como que rompió una conexión anterior. Quiere salir de esto rápido para venir a avanzar contigo. Para avanzar contigo. Esto es lo que estoy viendo. Vamos a ver qué es lo que siente realmente por ti. Sí, porque una cosa es lo que piensa, otra cosa es realmente lo que siente, que siente realmente por ti. Mira, tenemos la energía de Leo muy fuerte. Podría ser una energía Leo, pero yo siento que esta personita te lleva en su corazón. Que ha tratado de hacer y decir las cosas con mucha diplomacia, con mucha cautela. No dejarse llevar tanto por sus impulsos y deseos. Porque si hay algo que le atormenta, se siente como esclavo de alguien o de algo, de sus emociones, de sus sentimientos. A veces piensa que es demasiado egoísta. Desea controlar sus impulsos. Digamos que está pasando por una batalla interna. Una batalla interna muy fuerte. Vamos a ver qué nos aclara de esta batalla interna. Bueno, estas dos cartitas las cogí. Mira, esta batalla interna nos está hablando de que siente que hizo mal contigo. Como estar contigo, buscarte, buscarte, pero no haber aclarado antes su pasado. Que te hizo una propuesta, tal vez en el momento que no era el adecuado. Ahorita se arrepiente de ello porque tal vez, tal vez siente que no se ha correspondido, correspondía en este momento. Eso es algo que tiene en su interior. Es decir, yo haber dicho antes que tenía una relación o que estaba terminando, no debía haber ocultado nada, me emocioné y me dejé llevar como por el impulso. Ahorita eso es lo que está, por eso fue que se aisló, para tratar de aclarar sus ideas, arreglar su conexión. Porque realmente lo que siente por ti es demasiado fuerte, pero ahorita no quiere estropear las cosas más. Siente que se ha fallado a sí mismo porque no tuvo la fuerza, la fuerza para controlarse desde el principio contigo. Simplemente que se dejó llevar y anda en eso. ¿Por qué me llega por el impulso? Ahorita más bien me controlo y no hablo y no digo, pero si no hablo y no digo, voy a perder a Capricornio. Una energía completa, compleja, está pasando en este momento. Va a empezar a sentir como un calor. Vamos a ver la conexión cercana a un futuro entre ustedes. Tenemos esta primera carta, pues esta personita va a llegar, se va a acercar. Ahorita viene con una noticia de decir, mira, como que ya estoy libre para poder estar contigo. Empecemos desde cero. Yo veo que aquí se van a plantear como unas diferencias entre ustedes, unas pequeñas discusiones, como unos deseos de tu parte, a que te aclaren bien las cosas, a que digas, bueno, aclaremos bien esto porque tú me ilusionaste, me hiciste pensar, me hiciste sentir, ahora te vas y luego vuelves y llegas. Entonces, esta conexión, mira, después de tanta, digamos, discusión, hablar, diferencias, pues finalmente esta persona te dice, sí, pues yo estoy muy ilusionado contigo, sé que te ilusioné. Lo hice apresuradamente, no era el momento adecuado, pero yo ya tengo como mi pasado limpio y ahorita estoy dispuesto para amarte y poder manifestar y materializar esta conexión que quiero contigo. Así que, mi queridísimo Capricornio, te deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en tu próxima lectura.